Hola 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 Buenas tardes, buenos días, buenas noches Mi nombre es Adrián Mi nombre es Dominic Mi nombre es Dominica El día de hoy vamos a hacer el reto del susurro El reto se desarrolla de la siguiente manera Uno de los tres participantes se va a colocar estos auriculares Con el sonido más alto que se pueda Para no poder escuchar lo que va a decir la otra persona Y así tu compañero va a tener que leer tus labios Cosa que sí quise ir con nosotros Y la persona que más adivine o acierte las palabras Va a tener más puntos Va a tener más puntos, va a ganar Bueno, antes de comenzar el video queremos que le den muchos likes al video Y también que le den comentarios Mucho me divierte Y muchos comentarios abajo, en la plataforma de abajo podrán ver Así que con esto empezamos Y también compártelos en las redes sociales por favor Y comenzamos ¿Me escuchas? ¿Cómo sabes que te estoy preguntando? Solo te leo los labios Ya ¿Quién fue a empezar diciéndole una frase? ¿Yo? Si estudiar es un camino Copiar es un atajo ¿Un camino? ¿Estás escuchando? Sí ¿Estás escuchando? Si estudiar es un camino Yo estoy en un camino Copiar es un atajo Comprar es un atajo Si estudiar es un camino Nutriales es un camino Yo perdí Yo perdí Copiar es un atajo Comprar es un atajo Ya perdiste No sé qué dijiste Si estudiar es un camino Copiar es un atajo A ver Me toca a él Al artista invitado Al artista invitado No lo hemos promocionado todavía Al artista Con su música Pueden buscarlo en YouTube Como Adrián el dueño de las melodías Pueden buscarlo en YouTube Como Adrián el dueño de las melodías Uno de sus temas más famosos Ha sido Ya te olvidé Saludito a mi gente Ya te olvidé Ya te olvidé El hombre El hit del momento ahorita Me escuchas Me escuchas Me oyes Me sientas Hazle una frase La vida es como una bicicleta La vida es como una bicicleta ¿Qué quieres pa? La vida es como una bicicleta Que se va a tomar la sopa La vida es como una bicicleta La vida es un camino fácil La vida es una bicicleta La vida es una bicicleta Sí Nuestra artista lleva un punto Dominica cero Y por el momento Y el también cero El amor es natural No me entiendo El amor es natural La montura El amor es natural La manicura El amor es natural Es pura El amor es natural El amor es natural La montaña es dura El amor es natural Ya perdió La... La... Ya perdió Ya perdió La... La... El amor es natural El aire es libre y puro El aire es libre y puro La ganó Gané, llevo un punto Un punto Recuperando los puntos Si la montaña viene a ti La montaña es más grande Espérate Si la montaña viene a ti Corre, es un derrumbe La montaña va abajo pero es cero Si la montaña Viene a ti Corre, es un derrumbe Se tiene un clavado Ya perdiste Si la montaña viene a ti La montaña viene a mí Corre, es un derrumbe Va y se tira de la piscina abajo Si la montaña viene a ti Corre, es un derrumbe La energía La energía hace cambio en el tiempo El amor es puro La energía hace cambio en el tiempo La bicicleta y una moto La energía hace cambio en el tiempo ¿Por qué soy un poeta? No, ya terminó La energía es un cambio en el tiempo La metafísica es un ejercicio muy difícil Que te dan física, matemática y después La metafísica es un ejercicio muy difícil Que te gusta mi música y la bailas bien La metafísica es un ejercicio muy difícil Que te gustaría ser mi compositora y música a la vez Ya terminó La felicidad depende de ti ¿Quién? La felicidad depende de ti La física que tiene La felicidad depende de ti La que viene La felicidad depende de ti Si te gustó el video dale a like, suscríbete y me dejas algún comentario en la caja de comentarios ¡Chao! 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 ¡Chao!